Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Y antes de nada, pues darles las gracias por acompañarnos en este conversatorio. Y la tarde de hoy lo que nos convoca es conocer la práctica del gestionar la vida desde Tlequilcoch Lejal, de los pueblos mayas de Chiapas, desde sus protagonistas. La plática y la compartición que tendremos a continuación, lo que pretendemos es abarcar la lucha por la memoria, por la justicia verdadera, así como por la defensa y el cuidado de la tierra y el territorio desde el autogobierno, lo que los pueblos indios llaman el lequilchiapanel, la justicia verdadera. Y para hablar de ello, se nos hacía totalmente imprescindible contar con la palabra y la participación de las compañeras y compañeros de la sociedad civil Las Abejas de Acteal y del Centro de Derechos Humanos Freire Bartolomé de las Casas, que según nuestra opinión son pilares fundamentales en la construcción de ese lequilchapanel en la vida de los pueblos. Desde Las Abejas nos acompañará Lupita, José Alfredo y el compañero Pedro Pérez, que es el vicepresidente de la mesa directiva de Acteal. Y creo que una de las cosas que va a ser más difícil esta tarde es poder resumir a Lupita en una presentación, pero pues ahí lo vamos a intentar. Lupita es sobreviviente de la masacre de Acteal, en la que perdió a nueve miembros de su familia, es parte de la sociedad civil Las Abejas, y si no recuerdo mal fue la primera mujer en recibir el bastón de mando en su comunidad. Lupita es mujer, madre, compañera y también fue concejala del Consejo Indígena de Gobierno, representante de la región Altos Centros de Chiapas. Lupita es artesana desde los 11 años y hace increíble bordados a manos en diferentes prendas que realmente más que artesanía podríamos decir que es puro arte. Es protagonista de un documental llamado Lupita, que retiembre la tierra, dirigido por Mónica Vise y que fue estrenado el año pasado. Lupita es una referente en la lucha con las mujeres y por las mujeres dentro y fuera de su organización. También nos acompaña José Alfredo, quien sufrió las consecuencias de los hechos de Acteal y es a raíz de esa experiencia y con el objetivo de la lucha por la memoria, la construcción de la otra justicia y las garantías de no repetición que decide dedicarse a la comunicación. Realizó el documental Diez años de impunidad y cuantos más, que es con el que hemos empezado esta compartición mediante un fragmento. Realmente es un material de visionado imprescindible y de absoluta actualidad, aunque ya se hizo hace unos años, para entender las bases en las que se perpetran estos hechos de la masacre y, según sus propias palabras, un trabajo dedicado a la memoria de las personas masacradas y una manera de que los hechos se conozcan y se pueda lograr apoyo y justicia. José Alfredo pertenece a las abejas desde el 92 año de su fundación y es desde ahí, desde donde empieza a formarse en derechos humanos, salud, cooperativismo, radio, comunicación. La Organización de la Sociedad Civil de las Abejas es un grupo autónomo en resistencia que forma parte del CNI y que eligió la vía pacífica para luchar en exigencia de sus derechos como pueblos, para luchar por la construcción de su autonomía y por la defensa de la tierra y el territorio fuera de cualquier proceso electoral y de cualquier partido político. Ellos desarrollan sus propios proyectos sin recibir recursos del gobierno. Las Abejas nace como respuesta organizada ante el conflicto y la violencia que se vivían los altos y chiapas en aquella época. A partir del levantamiento armado del ZLN en el 94, el pueblo de Acteal siempre manifestó su total apoyo a las demandas y su firme postura de apoyo a las mismas, pero eligió no tomar el camino de las armas. Las Abejas de Acteal fueron invitadas y estuvieron presentes en las mesas de diálogo que llevarían a la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena en 1996 y como ellos mismos dicen, estuvimos para apoyar las justas demandas del ZLN y el pueblo de las Abejas también apoyó en los cinturones de paz y pues eso fue lo que les hizo ganarse la etiqueta de zapatistas por parte de las autoridades de Chenaló. Dentro de una total estrategia de Estado de carácter contrainsurgente en un contexto de guerra de baja intensidad, se produce la masacre de Acteal a manos de grupos paramilitares generados y en total connivencia y complicidad con el Estado mexicano. Dentro de un contexto de terror de Estado como parte de una política genocida entre la que se incluyen el Plan Chiapas 94 ideado por Ernesto Zedillo o el Manual de Guerra Irregular del Ejército Mexicano en el que el desplazamiento, las agresiones, las balaceras y asesinatos eran constantes. En ese contexto, el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 45 personas y 4 bebés en el vientre de sus madres en la comunidad de Acteal. Acteal sufrió con todo el peso el castigo ejemplarizante del Estado. Era como un mensaje muy claro a los pueblos y comunidades para que vieran lo que les podía pasar en caso de decidir organizarse y luchar. Acteal a día de hoy sigue siendo una herida abierta y sigue cargando con todo el dolor de todas las vidas que les fueron arrebatadas de la manera más cruel y sanguinaria que podamos imaginar. Pero Acteal también es un ejemplo de lucha y de resistencia en la construcción de la autonomía, de la justicia, de las medidas de no repetición y del autogobierno mediante su organización. Por parte del Centro de Derechos Fremartolomé de las Casas nos acompañará Rubén Moreno, defensor de derechos humanos y coordinador del área de sistematización e incidencia. El Centro de Derechos Humanos Fremartolomé de las Casas o el FRAIVA como todos lo conocemos nace de manera formal en el 89 aunque su trabajo junto a los pueblos se remonta desde muchos años atrás. El FRAIVA es un organismo civil autónomo e independiente de cualquier gobierno, ideología política, credo religioso y trabaja por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Sería prácticamente nombrar, resumir o detallar todo el trabajo del FRAIVA en una presentación pero a grosso modo y muy resumidamente podríamos apuntar que los pilares de su trabajo se basan en la atención, la documentación, el litigio, en algunos casos en violaciones a derechos humanos especialmente en territorio indígena y tienen un enfoque especial en los temas de ejecuciones extrajudiciales tortura, detenciones arbitrarias, desaparición, desplazamiento forzado agresiones a personas defensoras de derechos humanos y violaciones al derecho a la tierra y el territorio de los pueblos originarios y que su mirada de defensa se basa en una mirada de proceso de defensa integral. También mencionar su labor de acompañamiento en procesos de organización populares su trabajo en la búsqueda y la construcción de la otra justicia desde la recuperación de la memoria histórica, la verdad, justicia y medidas de no repetición. Y sin más, damos la bienvenida, la palabra y nuestro agradecimiento por estar hoy con nosotras y nosotros, a los compañeros y la compañera de Actial. Gracias por ver el video 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 ¿verdad? En donde aparentemente la situación cambió, la situación comenzó con un nuevo gobierno, ¿verdad? Nosotros vimos que la situación continúa igual o peor. Desde el Fraiva también tenemos registrado otro plan, que ese plan se llama Plan Chiapas 2000. Ese plan es un documento también como el Plan Chiapas 94, que no tiene firmas. Sin embargo, tiene algunos datos muy importantes en donde se señalan cuál va a ser la estrategia después del año 2000. Y después del año 2000, lo que nosotros hemos documentado es la aplicación también de la continuación de la guerra de desgaste a través de un plan que básicamente es la segunda fase en donde ya ahora aparentemente no son armas, aparentemente no son el ejército que está cometiendo esas graves violaciones a derechos humanos, sino que, como lo dicen las abejas de acteal, ahora son balas, pero balas de apoyos económicos hacia las comunidades, entrar con los proyectos hacia las comunidades, ¿verdad? Que esos proyectos muchas veces ayuda a la división, a la desorganización de las comunidades que están luchando también, ¿no? Y eso lo vemos en diferentes comunidades también y es parte de la estrategia también del Estado, ¿no? Nosotros decimos que vivimos una violencia muy generalizada en nuestro país, ¿verdad? Porque también a partir del 2006, cuando el ejército también sale a las calles y comienza no solo en la zona norte, sino en la zona norte de nuestro país, sino también en diferentes partes, porque nosotros decimos que vivimos una violencia más generalizada, ¿no? Ahora, en plena pandemia, lo que nosotros hemos también documentado es que el Ejército vuelve otra vez a salir a las calles, a salir con las tareas de seguridad pública, que ese no es su trabajo, ¿verdad? Su trabajo del Ejército es estar preparado para la defensa de la nación, tienen preparación de otra forma y no puede hacer tareas de seguridad pública. Y eso lo hemos estado denunciando, lo hemos estado dando a conocer siempre, porque aquí tenemos los ejemplos de cómo es que entran a las comunidades, de cómo es que se aplican esta violencia generalizada que va a... Haber desplazamientos forzados, ejecuciones y todas estas graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, seguimos denunciando que eso no puede seguir así, ¿verdad? Y bueno, en estos momentos también no solo tenemos la impunidad con la que los casos como la masacre de Actial continúa hasta ahora, ¿verdad? En la masacre de 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 Actial, los hermanos de las abejas ya de por sí lo han denunciado, de por sí han dicho que no creen en el Estado, ¿verdad? Porque el Estado no reconoció su responsabilidad y no señaló quiénes son los autores responsables y materiales de la masacre de Actial. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy, a casi 23, 24 años de impunidad de cometerse la masacre de Actial, no hay investigación, no hay ningunos elementos para poder decir que se está avanzando al reconocimiento de responsabilidad verdadera, ¿verdad? En donde se reconozca ese contexto en el que se dio la masacre de Actial y esos elementos no hay. Entonces, por eso es que la lucha de las abejas es dar a conocer, es seguir luchando, seguir organizándose para no perder la memoria, ¿no? Nosotros vemos que en la cuestión de la impunidad, ahora seguimos también con muchas comunidades en la zona Altos, específicamente también en la zona de Chalchihuitán, en la zona de Aldama, también con algunos antecedentes en Los Chorros, ¿verdad? Tenemos familias desplazadas de esas comunidades, ¿verdad? Porque están también, siguen actuando grupos que están armados, ¿verdad? Y que están provocando una violencia, un miedo, un terror hacia las familias organizadas, hacia las familias que luchan y que las obligan a dejar su territorio. Esta situación es muy, muy delicada, porque nosotros vemos que frente a esta impunidad, los grupos armados siguen ahí, están actuando, ¿no? Nunca el Estado mexicano ha decomisado las armas, nunca el Estado mexicano ha señalado o ha dado indicios para que se pueda dejar estas violencias, ¿no? Por eso tenemos comunidades que siguen en este desplazamiento y seguimos hasta este momento con la actuación de grupos que están armados, ¿no? Esta situación no solo es de grupos de corte paramilitar, sino también tenemos la acción de los grupos que aparentemente están dentro de la delincuencia organizada. Y eso nos parece también delicado y más aún porque hasta hoy día el Estado mexicano, las autoridades encargadas de procuración de justicia, no avanzan en ninguna identificación ni señalamiento de quiénes son los responsables, ¿no? Entonces, nos parece que toda esta impunidad con la que se vive en Chiapas, en México principalmente, es un momento en donde la alternativa, como lo mencionan los hermanos de las abejas de Acteal, es seguir la lucha, la resistencia y, bueno, nosotros desde el Centro de Derechos Humanos para Ibaratolomé de las Casas, pues también estamos dispuestos en seguir acompañando la lucha de los pueblos. Y, bueno, también para terminar, me gustaría como compartirles también que dentro del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también me gustaría agradecer a todos los colectivos, a todas las plataformas que el año pasado se sumaron, ¿verdad? Para enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que escuche la solicitud de los hermanos de las abejas de Acteal y las hermanas de las abejas de Acteal en su disposición a que el caso ya se enliste y que el caso pueda, y que la Comisión Interamericana pueda ya dar una, su resolución a través del informe de fondo. El informe de fondo es el reconocimiento de responsabilidad que va a hacer la Comisión Interamericana hacia el Estado Mexicano y le va a señalar cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Y cómo es que se tiene que reparar todo el daño que se ha cometido a las víctimas de la masacre de Acteal. Entonces, gracias a los colectivos, a las plataformas que se solidarizaron, ¿verdad? Y que también ahora seguimos en este momento para poder también darle seguimiento y también hacer el llamado a la Comisión Interamericana que ya enliste el caso para que pueda dar su informe de fondo, ¿no? En el 2015, el Fraiba y las abejas de Acteal presentamos un peritaje que fue un peritaje sobre el impacto psicosocial que tuvo la masacre, que tiene la masacre de Acteal hacia las víctimas, hacia sus familias, hacia la organización, hacia la sociedad en su conjunto. Y bueno, en ese momento nosotros dimos a conocer todos estos elementos y pensamos que la Comisión Interamericana tiene todo, las pruebas suficientes y la impunidad en la que sigue el caso para que ya pueda dar a conocer un resultado más directo hacia el Estado mexicano. Entonces, esos son los elementos que puedo decir. Y también seguir invitando a todas las plataformas, a todos los colectivos que siempre han caminado junto al Fraiba, junto a quienes también hacemos el Fraiba, para poder seguir invitándoles a que no nos olviden, a que aquí seguimos, este momento que estamos viviendo en donde la pandemia nos tiene en línea, ¿verdad? Pues queremos decirles también que ahora con las nuevas acciones que se han reportado en la Comunidad Nuevo San Gregorio, una comunidad zapatista que no es muy lejos de San Cristóbal, se ha instalado un nuevo campamento civil de observación, hay una, a través de las brigadas civiles de observación, se instaló recientemente este campamento y bueno, los invitamos a que también participen, a que también estén pendientes sobre la situación para seguir alzando nuestras voces y que las comunidades sigan su lucha, su organización, su resistencia y más en estos momentos en donde pareciera que no pasa nada. Sin embargo, sí está pasando, continúan las graves violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano no ha dejado de continuar con la aplicación de su proyecto, de sus proyectos, ahí tenemos la continuación del Tren Maya, la continuación de proyectos en el Istmo de Oaxaca, en otras comunidades, ¿verdad? en donde continúan estos proyectos y en plena pandemia, pues se siguen las graves violaciones a derechos humanos. También decir que con el acompañamiento de todos, de todas ustedes, de todos ustedes, pues también aquí nos sentimos fortalecidos y acompañados para seguir haciendo este trabajo con las comunidades, ¿verdad?, para que todos luchemos por justicia, verdad, memoria y resistencia. Muchas gracias compañeras, compañeros. Había mucho conflicto, pues había varios grupos que el mismo gobierno había organizado. Yo en aquel tiempo, yo era una niña de 10 años, era el segundo día de ayuno y oración, lo cual se había organizado unos días antes, porque estaba muy tensa la situación. Sayeron, hicieron su oración y llegaron a hacer una oración más adelante de donde está el postre, alrededor de las 9 o 10 de la mañana y bajaron donde está el santuario. Mi papá era catequista de la comunidad, entonces él nos dijo que nos tranquilizáramos, que a lo mejor lo que van a hacer no pasaba de tal vez de quemar casas, de robar pertenencias, hasta que después de esa hora, pues todos estábamos tranquilos cuando empezamos a escuchar disparos. Y no se intervino para establecer la paz, no hizo nada, ni ejército mexicano, nada. Se ve claramente que de verdad es lo que está haciendo el gobierno. La versión oficial que ha manejado el Estado mexicano es el de conflictos intercomunitarios o la disputa entre cuestiones religiosas. El gobierno nunca tomó en cuenta esas evidencias que si hubiera un Estado de Derecho hubieran implicado el castigo a los perpetradores desde el ámbito de los autores materiales y de los intelectuales. Bueno, el principal obstáculo que existe para acceder a la justicia en México es la falta de investigación, la falta de determinación del lugar de los hechos, la falta de determinar quiénes son los responsables. El primer camino es la denuncia utilizando todo el aparato de procuración de justicia del Estado mexicano. El segundo camino por la búsqueda de justicia es todo el trabajo organizativo de lucha contra la impunidad. Ese segundo camino se conoce como la otra justicia. La otra justicia, caminar de la otra justicia, caminamos buscando la paz, la justicia, la memoria y la verdad. Dentro de la organización es con nuestros jóvenes, construirles a ellos, hacerles, contarles desde nuestra historia. De cómo pasó, qué fue lo que pasó, por qué existimos, para que ellos hagan memoria y transmitan a otras generaciones. A 20 años de la masacre hay una herida abierta, es una herida abierta que todavía permanece. Sin embargo, las abejas han podido sobresalir con esta lucha, con su lucha organizativa, con su lucha en contra de la impunidad. Les pedimos que hagan memoria, que visibilicen lo que estamos viviendo, que recuerden que no solo actear, que ha pasado en muchas otras partes, ha habido masacres que se les ha olvidado. No olvidemos que la lucha pacífica es muy fuerte, porque amamos la vida, precisamente, porque amamos la vida. Es por eso que estamos luchando pacíficamente. Estamos pidiendo que haya un diálogo, que no haya conflicto, que no haya muerte, pero sobre todo que no haya repetición de los hechos de actear. No hemos tenido más desánimos para echarnos atrás, sino que al contrario, vamos a echarnos más ganas. Dejar una historia buena para nuestros hijos, dejar una historia sana, libre, gozos, con justicia, verdad, memoria y paz. Sí, vamos a pasar al turno de preguntas. Gracias, pero a mí me gustaría mucho, sobre todo porque al principio de la transmisión hemos tenido problemas con la transmisión en el audio. Y hay parte de la palabra, de la importante palabra que nos han compartido la compañera y los compañeros de Acteal. Y después de escuchar a Rubén, a mí me gustaría trasladarles una pregunta, una pregunta, reflexión. Y es un poco si nos podían compartir. O sea, sabemos que hay una parte de la búsqueda de la justicia que tiene que ver con los canales institucionales, sobre todo por las garantías de no repetición y por la construcción de una verdad real más allá de toda la sarta de mentiras que supone el caso Acteal. Pero hay otra parte de la construcción de la justicia, que a mí me maravilla de Acteal, que es desde el coro de Acteal al grupo de teatro con los jóvenes, a todos los procesos que ellos y ellas hacen para esta construcción de la memoria y la verdad. Y también creo que de alguna manera para enfrentar todos esos impactos que la masacre tuvo como pueblo, como sociedad y como castigo ejemplarizante. Y me gustaría mucho si nos pudierais compartir como todo ese proyecto y toda esa experiencia como forma de construcción de justicia también. Gracias. Creo que tienen el micro cerrado ahora. Ya, ya. Gracias. Sí. Bueno, pues bueno ya y gracias. Gracias Rubén, gracias compañera. Bueno, yo creo que como dices compañera, la construcción del Ehkil Chapanet en Toksil, que en el sistema de justicia mexicano no existe eso. O sea, ahorita, como está la situación del sistema mexicano, o sea, no, mínimamente no, ya no tiene, digamos, esa dignidad de poder aplicar una justicia verdadera. Es por eso que junto con el Fraiva, junto con otros sobrevivientes de represiones, de masacres de pueblos hermanos aquí en Chiapas y de otros pueblos de México, hemos, pues, reflexionado que antes de la llegada, digamos, de la división de los estados, de los municipios, digamos, de los gobiernos, ¿no? Que eligen o que imponen los partidos políticos. Los pueblos, en este caso el pueblo tzotzil maya al que pertenecemos las adejas de Acteal, teníamos nuestra propia manera de hacer justicia, ¿no? Y esa justicia no es, de ninguna manera, entra lo que es la venganza, ¿no? Ni se, ni siempre se trata, trataban, eso es lo que sabemos, conocemos, lo que nos han transmitido nuestras ancestras y ancestros. Que la justicia que buscaban es que se queden bien todas y todos, ¿no? Pero, como es una justicia en donde toda la comunidad, todo un pueblo, apoya este tipo de justicia porque es una justicia aplicada, creada para ellas y ellos mismos, ¿no? Entonces, no hay intereses económicos, políticos, no hay compadrasgos, nada de eso, ¿no? Si no, se hace la justicia y el agresor pues tiene que reparar los daños, ¿no? En este caso, un ejemplo, una persona roba elotes en la milpa o roba una gallina y entonces, pues bueno, tiene que primero pedir disculpas ante las autoridades y ante la comunidad y ante la parte afectada. Y aparte de ello, pues se compromete para no volver a incurrir en, o sea, ni siquiera se llama delito, tal falta, error y pues es vergonzoso, ¿no? Entonces, compromete, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene que, esos elotes que robó, tiene que buscar y devolverles esos elotes, aunque no sean esos mismos elotes de la milpa que se los robó, pero tiene que mostrar eso, bueno, pues te repongo lo que te robé, que era parte de tu comida para tu familia, ¿no? Pero, entonces, esa es una manera, antes, ese tipo de justicia, pues que es, que sana, ¿no? Y al final se busca que en la comunidad se siga viviendo en armonía como hermanas y hermanos. Y, ¿por qué, por qué se podía hacer ese tipo de justicia? Porque no había interferencias, no había intromisión de partidos políticos, de un gobierno de fuera que ni siquiera es el pueblo los elige, ¿no? Entonces, sí, sí, funcionaba eso. Es difícil, lo hemos reflexionado en muchas, en muchas de las espacios, encuentros de justicia verdadera, de otra justicia. En el caso de la masacre de Acteal, quiero decir nombres, por ejemplo, Pedro Ponce de León, Emilio Chuaipé Chemor, el Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas. Bueno, por mencionar estas tres personas, quienes son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal. Ellos no robaron elotes, ellos no robaron gallinas, no pueden, sino lo que ellos robaron, lo que ellos quitaron son vidas. Entonces, no pueden reparar esas vidas. Entonces, para nosotros, sí, bien, acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que responsabilice al Estado mexicano, y sabemos que de ahí no se van a reparar las vidas, ¿no? Pero esa es una manera, es como la justicia institucional, porque el Estado mexicano es parte de quien ha firmado, digamos, pertenece a estos Estados americanos, ¿no? Bueno, entonces, como ya lo dijo Rubén, pues seguimos esperando el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hemos manifestado en varias ocasiones. Los oyentes de la masacre de Acteal siguen en la espera, ¿no? Y volvemos en este momento, reiteramos que a la Comisión Interamericana, que los oyentes de la masacre de Acteal, las abejas de Acteal, seguimos esperando ese informe de fondo, ¿no? Pero decimos, es que si nosotros somos un pueblo, una organización que construye su autonomía, pues no queremos seguir dependiendo de justicias que nosotros, que los pueblos, no pusimos esas bases, ¿no? Entonces, por eso buscamos, construimos otra justicia, pero para que se pueda aplicar, construir esa otra justicia, recuperar, fomentar lo que nos han enseñado nuestras ancestras y ancestros, es necesario, es fundamental, que el Estado mexicano, los gobiernos, los jueces, deben de respetar nuestra autonomía en cuanto a nuestro modo de vivir, de aplicar la justicia de nuestros propios gobiernos, nos tienen que, nos tienen que respetar. Mientras no suceda eso, mientras sigan los militares en nuestras comunidades, sigan habiendo armas en las comunidades, sigan los partidos políticos intrometidos en nuestros pueblos, en los asuntos, digamos, de la elección de los gobiernos. Entonces, es difícil, más bien, nuestro proyecto que estoy aquí compartiendo va a ser amenazado, porque el gobierno no va a permitir eso. Un ejemplo claro, o puede haber varios ejemplos, pero los desplazados de la colonia Los Chorros, miembros de las abejas, que ya mencionó Rubén, ¿por qué están desplazados? Pues porque dijeron que no aceptaban a los gobiernos, porque no querían participar en proyectos que no es beneficio comunitario, sino es impuesto por un gobierno local, oficial, por partidos políticos. Y la respuesta de estos partidos, partidistas, si no estás de acuerdo con el gobierno oficial, pues no nos importa su autonomía, su resistencia, se quedan o se van. Entonces, ahí está este 23 años de la masacre de Acta, y ya este año cumple 24 años. Entonces, sigue habiendo este tipo de represión, estos tipos de ataques, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello, no nos vamos a avanzar, y es que es indispensable que nosotros los pueblos, como Organización de las Abejas, pues vamos a construir, a practicar de todas maneras, y a la otra justicia, ¿no? Pues no queda de otra, entonces, porque no nos pueden imponer y obligar a hacer lo que no nos gusta, ¿no? No es por un simple capricho, no es porque es que nos dicen, es que son, desobedecen, no quieren trabajar, son flocos, son araganes, no, no es cierto. es porque nosotros queremos vivir a nuestro modo, organizados, pero trabajamos desde nuestras milpas, nuestros capitales, desde nuestras casas, ahí estamos, no somos flojos, no somos araganes, pero para el Estado, para los gobiernos locales, oficiales, para los partidistas, dicen que somos provocadores, ya Lupita lo dijo, nunca hemos respondido en provocaciones, la venganza, la violencia, no es el camino y eso lo pueden saber, o sea, el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, no sé si respondí algo a tu pregunta, compañera, pero bueno, esa sería mi reflexión, mi comentario al respecto. Muchas gracias también, ahora sí que voy a abusar de la confianza y sigo con la preguntadera. Me gustaría también trasladar la pregunta, ¿no?, de cómo es la organización, las abejas, ¿no?, cómo se organiza, cómo se conforma la mesa directiva, cómo es la cotidianidad, y también a la compañera Lupita, cómo es esa cotidianidad desde las mujeres de acteal, porque ellas también tienen su propio frente de lucha como mujeres dentro de la organización. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, cómo es la organización de las abejas, las autoridades, cómo se eligen. Pues la mesa directiva, que es la autoridad, digamos, de la organización de las abejas. Cada año se eligen las autoridades, o se renueva, digamos, la mesa directiva. Y cómo se eligen esas autoridades es a través de una asamblea. Las abejas están conformadas por varias comunidades. Entonces, la sede es acteal y cuando se hace la asamblea es en acteal. Y llega toda la gente, hombres, mujeres, jóvenes y niños también. O sea, viene toda la familia. Y es ahí, mediante esa asamblea participan hombres y mujeres, pues, para nombrar quiénes pueden ser autoridad de la mesa directiva. Y entonces, y la asamblea dice quiénes pueden ser durante un año y así se elige la mesa directiva, ¿no? Y cada año se cambia. Y bueno, pues, en las abejas de acteal, esta mesa directiva tiene sus representantes en cada comunidad. Por ejemplo, una de las áreas de trabajo de las mujeres es la, las mujeres artesanas tienen su, su, su trabajo, se reúnen, tienen sus talleres, tienen sus, como en San Cristóbal de las Casas, ahí, y este, pueden vender sus trabajos, ¿no? Y la, y la, y el otro área de mujeres es la caja de ahorros. Estas áreas, este, la caja de ahorro, tanto las artesanas caja de ahorro y otras mujeres de las abejas, ellas, ellas, eh, son también quienes organizan, por ejemplo, el, la, la marcha que hicieron las abejas este 8 de marzo, ellas son las responsables, las que coordinan, este, cómo deben de ser las acciones de las mujeres, en este caso, el pasado 8 de marzo, ¿no? Las mujeres se reúnen con sus respectivas, también representantes, eh, definen, eh, qué tienen que hacer en esa acción, en esa marcha, una vez que tienen, ya, este, hay acuerdo, eh, que, eh, platican con la mesa directiva de las abejas para coordinar esa acción, y que la mesa directiva, su trabajo, es invitar a todos los miembros de las abejas que acudan a esta manifestación, en esta marcha, convocada por las mujeres, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, pues también, aparte de la mesa directiva, aparte de su trabajo de, de, de ver, eh, cómo debe de caminar la organización, coordina en los trabajos de las demás áreas de trabajo. Por ejemplo, en las abejas, eh, tenemos áreas de, de, de comunicación, de, de salud, eh, este, de, grupo de teatro, grupo de no violencia, de jóvenes. Entonces, son estas áreas que se organizan, o que la, la mesa directiva se encarga de, de trabajar con todas estas áreas, y cualquier, eh, cualquier, eh, trabajo o necesidad, si la, si se necesita de, 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 de un servicio, de una colaboración, o trabajo colectivo del área de comunicación, la mesa directiva, eh, le pide a este grupo que debe de hacer un trabajo, o al área de salud, y así, ese es, como la, digamos, la responsabilidad, el trabajo de la mesa directiva, eh, la idea es que, pues, eh, se trabaja todos en coordinación, nadie vaya, eh, cada quien por su lado, eh, eh, como dice Pedro, claro, sabe cada área, tiene su, su, su trabajo, lo que hacen, saben lo que hacen, pero siempre en coordinación con la, con la mesa directiva. Bueno, este, bueno, bueno, ya casi explicaron todo, yo creo que, este, pues, ha sido un trabajo difícil, en especial para las mujeres, pero, este, como ya explicaron, ya hemos caminado, ya hemos trabajado como mujeres, eh, desde el conocer, eh, que las mujeres tienen derecho a la participación, ha apoyado mucho el tener áreas, por ejemplo, como ya mencionaron, el, las artesanas, que nace desde el año de mil novecientos noventa y ocho, pues, no menos ahí, este, se forma el área de artesanas, que entre, después, empiezan a formarse varias áreas, que es como su forma de autogobernarse, la organización y ver cuáles son sus necesidades. Y desde esas áreas, este, invitarlas a que participen en su arte, porque es un arte lo que hacen las mujeres, empezar a, a generar economía para ellas mismas, para sus familias. Creo que eso ayudó mucho a, a confiar, sobre todo, en la, en uno mismo, porque cuando empieza a trabajar como organización, era muy difícil que las mujeres participaran, eran muy pocas, claro que hubo mujeres desde la fundación de la organización, pero eran muy pocas, y la gran mayoría estaban, eh, viendo lo que pasaba, y, pues, no dejaba de estar detrás del marido, del hermano, del papá, ¿no? Sin embargo, después de, de, que, bueno, también agradecerle al Centro de Derechos Humanos, que siempre nos ha apoyado también a participar, eh, nos ha apoyado mucho las áreas, no ha sido fácil, como les digo, la participación de las mujeres ha sido muy difícil, porque ya se nos han metido en la idea de que las mujeres sirven para la cocina, nada más de ahí, no pasa de ahí. Obviamente trabajan en el campo, en los cafetales, en todo, pero no tienen voz ni voto, no pueden participar. Y si se atreven a participar es motivo de burla, de, de pensar que sus ideas no sirven, que no, no, o sea, no, no tiene caso porque lo dijo una mujer, ¿no? Entonces ha sido muy difícil, pero poco a poco se ha apoyado mucho las áreas, que, este, al darse cuenta de cuáles son sus capacidades, de que como, como mujer valemos, entonces, este, pues bien, ya nos, bueno, ya dijiste, Mónica, que, este, pues fui la primera mujer en recibir un bastón de mando, en la comunidad no se da eso, los únicos que pueden recibir un bastón de mando son los hombres, y obviamente no fue fácil, no fue así porque sí, me, me, me la te dieron, ¿no? Y yo creo que, este, es muy difícil para que una mujer ejerza su derecho, y más difícil aún para que una mujer diga, tengo derecho, o sea, reconocen sus derechos, se valoran a sí mismas, pero aún no se atreven a decir, tengo derecho y, y no me calles, ¿no? O, por ejemplo, este, en la directiva, hace, bueno, hace dos años tuvimos mujeres en la directiva, no fue fácil, fue muy difícil, seguimos como organización luchando para que las mujeres puedan participar sin miedo, porque antes que nada las mujeres tienen que quitarse ese miedo de decir, este, puedo, ¿no? O mínimo lo voy a intentar, es, es muy difícil esto, todas las mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres ahora, porque ya no todas, pero la mayoría nos dicen, ay, ¿yo qué voy a saber? Soy mujer, ¿quién va a cuidar los niños? ¿Quién va a ser el quehacer de la casa? Bueno, ¿quién va a cuidar mis animalitos en la casa? Seguimos creyendo en que, que los hombres son incapaces de, de hacer todo lo que una mujer hace, ¿no? Y más difícil, ahora, comienzo con, la disculpa de los compañeros acá presentes, pero sí es muy difícil que ellos accedan a que el hogar también lo puedan cuidar ellos, ¿no? O que puedan atender a los hijos, ¿no? Ha sido muy difícil y doblemente difícil participar, entonces, este, pero gracias a todos esos procesos, a esos, a esos aprendizajes, al ver que hacia afuera hay muchas mujeres que nos animan, que nos motivan, entonces, si hay mujeres que se atreven a trabajar, a decir, a hablar sin miedo, y, pues, ya, este, demuestran que tienen la capacidad de organizar, de trabajar en colectivo, pues, tenemos esas dos áreas que ha durado año, este, el 98 hasta la fecha, siguen las artesanas trabajando y organizándose, porque ahí sí, este, se organizan ellas, deciden ellas, y, por ejemplo, las artesanas tienen sus propias, este, representantes, tienen su propia directiva como artesanas, y ahí, este, piden acompañamiento de la directiva, pero no, este, no, no deciden ellos, no deciden qué es lo que hacen, cuáles son sus productos a trabajar, cuáles son sus precios, ellas son las que siguen, ellas son las que trabajan, Sí, tenemos, se nos quedó cortada la comunicación con las abejas, esperemos poderla recuperar, damos un segundito de margen, a ver... Bueno, en todo caso, aprovecho, esperando que puedan reconectar, aprovecho para recordar que dentro de quince días, miércoles que viene, ¿no?, el siguiente, entraremos en la segunda parte de los conversatorios, tierra, terruño, territorio, que incluyen tres videoconferencias, una a modo de referentes, situar un poco los convenios de la OIT y los acuerdos de Santa Andrés, cómo vinculan todo el proceso que estamos analizando, y dos dedicadas a diferentes megaproyectos, ante los cuales se están realizando actividades, formas de lucha, organización, resistencia, etcétera. Pasaremos, esperemos poder resolver para esa ocasión todas las deficiencias técnicas que hemos tenido en este viaje y haremos la debida publicidad en su momento. Ah, tenemos a las abejas, me callo. Y, ¿quieres continuar, Lupita? Ya, creo que ya tenemos buena conexión. Gracias. Pues ya no tengo mucho que decir, pues, como ya les expliqué, estamos trabajando como mujeres para fortalecernos también, y valorarnos y dar importancia que también las mujeres somos parte importante dentro de la organización. Y, pues, gracias a los compañeros también que nos han apoyado, también muchos compañeros nos pulsan a participar. Aunque no es fácil, como les dije, pero ahí estamos y tratamos de trabajar en conjunto con ellos, con los compañeros. Y que se vea que también es importante la participación de la mujer. Y, por ejemplo, desde, creo que desde el 98, que no sé si conocen la famosa foto, bueno, aunque mucho se ha confundido, que es, este, que es, este, Mujeres Zapatistas, donde tiene, está órgano militar, ¿no? Es de, desde el 98, las mujeres fue muy importante la participación de las abejas porque impidieron que se formara un campamento militar cerca de donde está un campamento de las abejas, este, de desplazados. Entonces, impiden la entrada de los militares que militarizara ese lugar. Desde entonces, este, ha sido muy importante la participación de la mujer. Y en cada 8 de marzo, que no dejamos de denunciar, de exigir que haya justicia, que ya no haya más feminicidios, que podamos vivir y caminar tranquilas como mujeres, como hombres. Y, pues, eso es lo que ha trabajado las mujeres. Y, pues, aquí seguimos, vamos a seguir caminando y luchando por, por, por caminar, por luchar por una vida digna, tanto para los hombres como para las mujeres. Sobre todo, creo que es muy importante para las mujeres porque las siguientes generaciones, creo que depende mucho de las mujeres cómo va a ser. Y, pues, gran parte de las, las madres son las que impulsan a los hijos a participar en una lucha, este, como esta, ¿no? Una lucha pacífica, no violenta, que es lo que nos ha, ha enseñado la organización y, pues, nuestros mártires también. Y, que antes de morir, este, uno de ellos, que fue mi papá, que perdonó, pidió perdón para los paramilitares. Que una de las últimas palabras, este, fue decir, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, tenemos mucho en mente eso que, este, por eso también nos ha motivado, nos ha impulsado en nuestra lucha pacífica, no violenta. Entonces, este, pues, creo que es todo lo que puedo compartir de la experiencia que hemos tenido como mujeres en la organización. Que, este, vamos lentos, pero vamos avanzando en lo que es el trabajo colectivo, tanto con hombres como con mujeres. Gracias. Ya, primero, un anuncio, compren artesanía de las mujeres de Acteal. Es una maravilla el trabajo que hacen. Conozcan esa, ¿no? Ese arte, porque, como bien dice Lupita, es arte, ¿no? Y es, o sea, es un, realmente es una maravilla. Y, por último, yo quisiera preguntarles, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación actual ahorita, no? Que están enfrentando, porque hablaban de megaproyectos, de la construcción de la autopista. Si nos pudieran decir, ¿cuál es la problemática que están enfrentando ahorita mismo en su tierra, en su territorio? Y, ¿cuál sería la manera, no? Yo sé que, bueno, me costó mucho aprender eso de que mucho ayuda al que poco estorba. Pero, ¿qué podemos hacer desde acá, no? ¿Cuál es el acompañamiento que nos piden, como abejas, pues? Bueno, compañeras, quienes nos siguen escuchando y mirándonos. La situación aquí, en nuestra comunidad, en la organización, pues, no es nada fácil. Sigue, pues, yo creo que desde la masacre de Acteal, quiero retomar la palabra de las mujeres, de las compañeras abejas, en su comunicado del pasado 8 de marzo, ¿no? Las armas que usaron los paramilitares en la masacre del 22 de diciembre de 1997, nunca se decomisaron. Hace unos días, el ejército mexicano, bueno, eso está en el comunicado de las compañeras abejas, hace unas semanas, el ejército mexicano llega con su, creo que se llama campaña de, de canje de armas, en el, bueno, yo, este, supe de, de la cabecera municipal de Chenaló, llega el ejército mexicano, para que las, las, a, a recoger las armas, cambiándolos con televisores, refrigeradores, este, computadoras, no sé qué otros equipos, aparatos electrónicos, ¿no? Pero, yo, yo, nos vemos que ese es un, es un, es un teatro, es un engaño, y, y dicen que llegaron algunas personas con, con unas armas ya oxidadas, que no sirven, que, entonces, para recoger algún, algún objeto electrónico, ¿no? Entonces, eso es una, hacer eso en Chenaló, en donde en Chenaló hace 23, o va para 24 años, una masacre de Acteal, es una burla. Si el ejército mexicano, si este gobierno actual, ya no quiere conflictos en nuestras tierras y territorios, pues que saquen esas armas, ahí están, escondidas en la, en las comunidades de los paramilitares, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, eso es lo que se sigue viviendo, y, como ya mencionó Rubén, en las comunidades zapatistas, hubieron, este, agresiones, disparos, con armas de fuego, hacia las compañeras y compañeros zapatistas, en el, en el ejido Tila, también, ahí hubo, ha habido agresiones en contra de compañeras y compañeros, miembros del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Eso es lo que se está viviendo. Claro, podemos seguir con una larga lista de agresiones de lo que está haciendo este actual gobierno a través de paramilitares, o quizás de, el gobierno, el gobierno de ahora niega que siga existiendo paramilitares, pero, bueno, entonces, pero hay grupos quienes tienen armas que amenazan, que agreden, que violan los derechos de las mujeres, de los pueblos organizados. Entonces, ahí se tiene que aplicar la justicia, eso no está sucediendo. Entonces, yo quiero poner esto en la distancia y denunciarlo, ¿no? Solo mencioné en Tila, en la comunidad de zapatistas, en la que mencionó Rubén, en Chenaló, en Aldama, y pues ahí están las armas, pero hay armas en todas partes, en Chiapas, con el objetivo de crear miedo, terror contra los pueblos organizados, sobre todo con las compañeras y mujeres que luchan, que resisten, que ya no se, que ya se dejan someter, como la compañera Luquita, como ella se ha compartido, ha denunciado. Bueno, en plena pandemia, en vez de mejorar la atención a la salud pública en México, en vez de atender, en realidad, a los pueblos indígenas, no se hace. El gobierno no tiene esto en su mente, en su proyecto, en su agenda política. El imponer megaproyectos como el Tren Maya, como la carretera, la supercarretera, la autopista de San Cristóbal a Palenque. Bueno, otros megaproyectos como el Istmo de Jaca, la termoeléctrica, el proyecto integral Morelos, en el pueblo de Morelos, en donde le costó la vida a nuestros compañeros Samir Flores, por ponerse por decir que no les beneficia este proyecto. Este es otro de cómo vemos que el gobierno, nosotros decimos, es que los simpatizantes, amigas, amigos o seguidores del gobierno de la Cuarta Transformación, pues, no, es que ese gobierno está ayudando. Ya no es como antes. Si nosotros, las abejas, decimos que sigue siendo igual o está empeorando, y nos dicen, ah, pues, ustedes no son priistas, no son panistas. No es cierto, es que ahí está esa realidad y que nosotros aquí, los pueblos indígenas, quizás en las grandes ciudades, quizás sea diferente la atención o el trato con la población entre este gobierno actual, pero con nosotros, con los pueblos indígenas, originarios y organizados, seguimos siendo discriminados, seguimos siendo agredidos, seguimos siendo, siguen siendo violados nuestros derechos fundamentales. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir, lo que yo puedo decir. No sé si la compañera Luquita o el compañero Pedro quiera agregar, pero eso es lo que yo puedo compartir. Pues, este, bueno, ya un poco lo que, este, quiero complementar sería, este, pues, los proyectos, este, que tiene el gobierno hacia las comunidades indígenas para debilitar a las organizaciones, pero, este, más allá de las organizaciones, están los que muchas, muchas mujeres dependen de partidos políticos, por ejemplo, los proyectos de, de, si, oportunidades, que si, ahora está muy, está aquí, metido en las comunidades, lo que es, este, un proyecto de, 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 supuestamente de vida, que manda a sembrar árboles en las comunidades, con, no sé si con la supuesta idea de superarse a las comunidades, de pagarles para que siembren esto, o sea, no, no les está pagando a las comunidades para que, para que siembren maíz, para que siembren frijol, para que siembren lo que coman, sino que son proyectos del interés político. Es, ellos los, lo que les interesa es mandar, o sea, quiero que siembren esto porque eso es lo que a mí me trae economía, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esos proyectos de gobierno? Entonces, muchas comunidades están, este, sembrando, sin darse cuenta que, este, que de verdad se van, se van a quedar sin tierras. Es, esos proyectos que trae, que manda el gobierno es para despojo de tierras después. Entonces, todos esos proyectos, este, afecta mucho a las comunidades. Obviamente a las organizaciones, ¿no? Porque no, no aceptamos ningún proyecto de gobierno, ningún, este, ninguna oportunidad de, aunque, aunque diga que es de superación, ¿no? Nosotros no aceptamos como organización, pero los partidistas, los que, este, si son adherentes a algún partido político, ellos, este, ellas sí aceptan sus programas de gobierno. Entonces, todo eso acepta a las comunidades y, obviamente, a nosotros como comunidades, porque, si no, este, es, utilizan, este, por ejemplo, no sé qué tipo de abonos, pesticidas, todo eso que acepta a nuestras tierras, o sea, por más que no lo sembremos nosotros, si colindamos con las personas que lo hacen, afecta a nuestras tierras. Y, obviamente, a la salud, porque, ¿por qué no es bueno para nosotros? Entonces, eso nos acepta mucho. Y, un, y otra de las cosas, este, que quisiera retomar es, este, bueno, hablando del 8 de marzo también, una de las, de las consignas de las compañeras era que, que la justicia no se compra ni se vende, ¿no? Y eso sí, se lo hemos repetido una de mil veces a los tres niveles de gobierno, que no intente comprar la justicia porque no, simplemente no se puede comprar, ¿no? Sin embargo, eso es lo que ha estado haciendo en las comunidades, tanto como, este, los tres niveles de gobierno, pagan la justicia. Nosotros no, no aceptamos ningún soborno ni nada, pero para que, por ejemplo, está el claro ejemplo de Aldama y Santa Marta, o de Chanchihuitán y Chenaló, que, este, que les dice, les ofrezco tantos millones de pesos, pero ya dejen de pelear. Sin embargo, eso, este, está comprando la justicia, y nunca se llega al fondo, nunca se acaba el conflicto, ¿por qué? Porque lo está pagando con dinero, porque no está llegando al fondo del conflicto, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que, no sé, nos ha ofrecido varias ocasiones con Ovejas de Ateal, para, este, olvidar la masacre de Ateal. Te ofrezco tanto, te ofrezco estos proyectos, para que ya acabe todo, ¿no? Sin embargo, nosotros jamás hemos aceptado, siempre hemos, al contrario, lo hemos difundido, lo hemos hecho público, que es una oferta para nosotros el ofrecernos algo a cambio de la justicia. Nosotros lo que queremos es justicia, ¿no? Lo que queremos es que no haya repetición de una masacre como la de Ateal. ¿Y cómo se logra esa no repetición? Pues castigo a los responsables de la masacre de Ateal. Porque habiendo castigo, pues yo creo que se piensa dos veces al cometer un crimen, o otro crimen como la de Ateal. Entonces, eso es lo que nosotros, este, hemos vivido. ¿Y qué es lo que pedimos a la sociedad civil, a ustedes que nos están viendo? Pues que se sumen a nuestra lucha, que difundan nuestra, nuestra palabra, nuestra voz, la voz verdadera de una lucha verdadera. Eso es lo que hemos pedido, que se sumen a nuestra lucha, a nuestra exigencia, porque las abejas de Ateal no luchan por su propio bien, luchan para que el mundo esté bien. Eso es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Lopita. Muchísimas gracias, compañeros. Hola, Balik. Pues no sé si alguien, alguna de las personas que nos está escuchando, tiene alguna pregunta, tiene algún comentario. Por el YouTube no entraron preguntas. No sé si las otras personas que se añadieron al Zoom quieren hacer alguna cortita. Aprovechando, nos quedan minutitos. Si alguien quiere. Imagino que las deficiencias técnicas que hemos arrastrado han impedido, pero bueno, la última parte se salvó. Y la última parte quedó clara. Creo que Rubén anda levantando el dedito. Pues adelante. Sí, bueno, como ya lo mencionaron, dos cositas nada más. Como ya lo mencionaron las compañeras y compañeros de las abejas, ¿verdad? Caminar la otra justicia no es más que las alternativas que se han estado dando a conocer a través de las abejas, de otros colectivos también que se forman en zona norte, en la selva, en donde han habido graves violaciones a derechos humanos. No es más que la alternativa frente a la impunidad también, ¿no? Entonces, el ejemplo claro son los hermanos de las abejas de axial, en donde sí se ve muy bien formalizado, muy bien detallado esta acción por la reivindicación de la memoria histórica, la justicia, toda la organización como colectividad que tienen las abejas con sus diferentes cargos, sus diferentes comisiones, sus diferentes trabajos colectivos que tienen al interior. Y bueno, eso es lo que también nosotros como Fraiva, pues hemos estado acompañando y apostando por también por esas luchas, ¿no? Que es básicamente la reivindicación de los derechos y es el símbolo también del no olvido de seguir la resistencia. Cada uno de los bordados que Guadalupe también hace, lo hace también, como ya nos lo ha comentado en varias ocasiones, lo hace también pensando en aportar, en denunciar, en dar a conocer la situación de impunidad que se vive. Y por eso es que decimos que también la presencia de las compañeras, la presencia de las mujeres que están dentro de los colectivos, pues es también una esperanza que se tiene, como ya lo mencionaba Lupita, ¿no? Del trabajo tan fuerte que tienen también las compañeras en nuestras comunidades, que eso hace también que poco a poco se vaya agarrando una conciencia y también caminando la otra justicia para quienes también estamos en frente, ¿no? también creo que la parte de qué podemos hacer desde dónde nos encontramos, ¿verdad? También reafirmar lo que ya mencionó Guadalupe, también en el Fraiva, nosotros estamos desde las acciones urgentes, desde los boletines, desde los llamamientos al Estado mexicano para que garantice los derechos humanos, para que proteja a las personas de las graves violaciones a derechos humanos, pues estamos también ahí pidiendo que se solidaricen, que se sumen, que compartan nuestra información, que manden esas cartas al gobierno y para que las violaciones a derechos humanos pues vayan minimizando en nuestra geografía, ¿no? creo que eso ayuda mucho y ahora que tenemos este conversatorio pues también llamar a la solidaridad, ¿verdad? Para que podamos también seguir trabajando. Quiero también terminar para decir que como ya lo mencionaron los hermanos de las abejas, la falta de acceso a la justicia en estos casos de graves violaciones a derechos humanos también está aún más, aún peor en la falta de acceso a la justicia a las personas que son encanceladas injustamente, que no han cometido ningún delito y que incluso han sido torturados previamente con el único objetivo de que el Estado demuestre que está aplicando la minimización de la delincuencia, de cometer delitos, ¿no? Entonces, para eso, para cubrir su cuota, el Estado utiliza, agarra a cualquier persona y lo señala de cometer el delito, pero para eso se fabrican delitos, se fabrican pruebas, se fabrican testimonios, ¿verdad? Para inculpar a una persona y ahí tenemos compañeros que están al interior de las cárceles organizados también y organizados también y que están luchando dando a conocer su situación. Como ellos también nos lo han comentado al interior de las prisiones, ¿verdad? Llega un momento en que la mayoría de las personas presas son de pueblos indígenas, de pueblos originarios, entonces el tiempo va pasando, el tiempo pasa, ¿verdad? y llega un momento en donde también hemos visto que los propios presos se han organizado y han comenzado a estudiar, a comprender los derechos humanos para que ellos también sean la propia voz que denuncien, que dan a conocer no solo su situación de grave violación a derechos humanos y el debido proceso por estar encarcelados, sino también la situación carcelaria que se vive allá adentro, más ahora en situación de pandemia en donde ha aumentado también la falta de atención médica, la falta de alimentación como ha sido siempre, ¿verdad? Pero ahí están también voces que se están escuchando, que se están dando a conocer y que pensamos que la solidaridad también de todos para poder acompañar, para poder exigir juntos esta voz de lucha, de resistencia, de organización nos llama a que también nos solidaricemos para que podamos lograr juntos esta otra justicia, que no es más que las alternativas contra la impunidad que vivimos en nuestro país y en nuestras comunidades. Gracias, Rubén. Nos hacen una pregunta desde Baix-Montsein, en la zona de aquí de Cataluña. Les damos paso y únicamente también sabemos que estáis los compañeros de México en una hora en la que ya es un poco delicada para vosotros y además tenemos que agradeceros enormemente que habéis desplazado desde la comunidad para buscar también nuestra cobertura, con lo cual trataremos de ser brevísimas, pero andaban a su consenso. Hola, buenas, ¿me oís? Vale, primero estamos muy contentas de poder escucharos. Estamos aquí unas cuantas compañeras de la zona y os agradecemos vuestra presencia y queríamos, porque aquí en nuestra zona queremos empezar un proyecto también de como una cooperativa de mujeres y nos ha interesado como lo que hablabais de de las artesanas, y queríamos saber si la compañera nos podría explicar un poco más del proyecto, de cómo empezaron, cómo se empezó a formar la idea, como que estamos un poco en esta fase y teníamos mucho interés, porque también queríamos vincularlo con algo común del pueblo y de bueno, cómo lo hacían, ¿no? Cinco. cuando quieras. Bienvenido. Este, pues, bueno, hablarle un poco sobre las artesanas. Este, pues, fue un poco difícil, como ya les platicaba, no fue una idea que surge así de la nada, ¿no? Fue a raíz de la masacre de Acteal que se forma el grupo de artesanas mujeres, la masacre de Acteal y el desplazamiento forzado del 1997 y después de la masacre no había nada que hacer, o sea, había muchísimos desplazados, desplazadas, pues, no tenían, no podían ir al campo, no podían dedicarse al hogar como normalmente hacían. Entonces, este, se les ocurre porque las mujeres saben bordar, saben tejer sus propias prendas, por ejemplo, la blusa que traigo es elaborado aquí con nosotras como mujeres, este, de las comunidades, es, es un huipil del municipio de Chenaló, del estado de Chiapas. Entonces, este, al saber hacer eso, no podían ir al campo, pero podían estar trabajando su artesanía, que es bordar a mano, tejer, en telar de cintura, que, este, qué es lo que saben hacer, desde nuestras, nuestras abuelas que nos enseñaron a trabajar nuestras propias prendas. Entonces, decide organizarse las mujeres porque solo las mujeres, si, acaso en estos tiempos hay algún, uno que otro hombre sabe tejer o sabe bordar, pero es muy raro que un hombre sepa tejer y sepa bordarlo. Entonces, las mujeres se organizan, al principio había más de 200 mujeres artesanas que empezaron a trabajar su artesanía, pero, este, obviamente nuestras rutiles tradiciones, tradicionales, no es fácil vender hacia afuera porque, aparte de que sí es muy costoso, es un trabajo de meses, este, no es, no es fácil venderlas. Entonces, lo que empezamos a trabajar fueron telas, otro tipo de telas. no fue fácil porque nunca hemos trabajado otro tipo de telas, por ejemplo, mantas de algodón y esto, este, era muy difícil, pero, nos la aventamos porque teníamos tiempo, lo que teníamos era tiempo de sobra, porque no, no podíamos trabajar el campo e ir a los cafetales. Entonces, esto hicimos, organizar a las mujeres, decirles, van a trabajar esta tela porque, pues, de alguna manera necesitamos el ingreso familiar porque los hombres tampoco pueden ir al campo y así empieza a organizar a raíz del masacre de Ateán. Poco a poco se fue a ratificar nuestro trabajo para que haya un poco de venta hacia afuera. Entonces, empezamos a, con la ayuda, como dije al principio, con los de Praiba y otros colectivos, otras compañeras, solidarias que nos ayudan a ver que para vender nuestros productos teníamos que cambiar un poco nuestro modo de trabajar. Entonces, de hecho, la compañera Mónica también nos dio talleres de hacer libretas y esas cosas. Y como ella, otras compañeras nos han dado talleres de configuración, de hacer diferentes prendas. Entonces, así poco a poco nos fuimos organizando como mujeres y darnos cuenta que pues teníamos que salir también a vender o nos llevaban hacia afuera, pero ¿dónde sacamos para salir? Entonces, se empieza a ver cuáles son sus necesidades y, por ejemplo, si vendo una prenda, dejo el 10% o el 5% para el ahorro de la cooperativa. Y así, poco a poco, fue trabajando con las compañeras y, claro, que acompañar con cuáles son sus derechos, qué papel forma dentro de la organización y todo eso. Entender que lo que compartíamos no era cualquier cosa, era nuestra cultura, nuestra vida, era parte de una vida que nos han dejado nuestras abuelas. Entonces, entendemos poco a poco que también es nuestra historia, lo que estábamos compartiendo hacia afuera, nuestro trabajo, nuestra experiencia, todo eso. Entonces, así hemos trabajado. No sé si explico un poco hasta la fecha. Llevamos trabajando ya más de 20 años como pesanas y, pues, seguimos elaborando, compartiendo y aprendiendo también. Muchísimas gracias. Mónica, si haces un poco el cierre bonito de esto. Bueno, lo intentaré. Bueno, antes de nada, deberás agradecer mucho, muchísimo de todo corazón a las personas que nos han acompañado hoy, a Pedro, a Lupita, a Rubén, a José Alfredo y, sobre todo, agradecer a todas y todos por una lucha que, o sea, mi criterio resulta imprescindible a día de hoy porque muchas de esas heridas siguen total y absolutamente abierta porque siguen presentes las mismas estrategias porque en los saltos de Chiapas sigue habiendo armas, sigue estando presente la muerte, las balaceras, las agresiones, el desplazamiento porque todas las señales nos hacen estar como en alerta máxima en, no sé, se han mencionado al Dama, Chalchivitán, Panteloche, Naló, en Santa Marta, en la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio y no sería para nada de extrañar que en cualquier momento pudiera existir o pudiéramos estar hablando de un nuevo actual y es algo que solamente la lucha, la organización, la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo, construir un mundo donde el corazón no esté partido y donde todas y todos entendamos que somos parte de esta misma lucha, creo que es lo único que puede hacer que esto no suceda y agradecer muchísimo, muchísimo a Descraiva y a Acteal por ser pero sobre todo también por ser una casa si tuviera que darles un nombre les daría el nombre de casa porque es el lugar donde cuando llegas siempre sientes que llegas a casa que independientemente de todas las problemáticas tan complejas tan dolorosas que se atienden en el Fraida cuando llegas normalmente lo que te recibe es una sonrisa un abrazo cómo está tu corazón pues no en no olvidar ese cuidado como esa parte emocional y eso que nos hace compañeros y compañeras y que es exactamente lo mismo que pasa en Acteal se han dado casos en los que pues se ha tocado a la puerta de Acteal a decirle compas los presos compas y siempre han estado ahí presentes y han entendido que son parte de ese todo que nos hacen compartir una misma casa y ser una misma familia mucho más allá de cualquier frontera y más allá de cualquier distancia así que de veras gracias con con todo el corazón por ser por existir por estar y por compartirnos su palabra su experiencia su fuerza y su eso que son que la verdad es imprescindible en los tiempos que corren y maravilloso que no miremos para otro lado que esa realidad nos afecta también desde este lado y que juntemos nuestro camino y nuestro corazón y y no las dejemos solas no los dejemos solos igual ellos que sepan que que aquí estamos y que nosotros sabemos que allá están ellas y ellos perfecto fantástico y simplemente como parte prosa y calla pues recordar eso que dentro de 15 días tendremos el tercer conversatorio seguiremos escuchando lo que nos tienen que compartir desde México de todo este proceso entraremos en tierra territorio terruño y entraremos a profundizar en megaproyectos y otras los acuerdos de San Andrés del convenio de la OIT os esperamos a la parte de aquí de Cataluña y nada unirme a la reiteración del agradecimiento a Fraiva y Abejas por haber estado aquí disculpamos de haberos robado todo este tiempo un rato enorme y gracias sin más hasta la próxima salud de la OIT de la OIT de la OIT Gracias por ver el video.